Son las 11 y vamos a tomar el autobús 12, que pasa por aquí, pero hay que buscar dónde está su horario. En las 11 pasa 11.14. 11.14, 11.29. Entonces hay que esperar 10 minutos. Aquí atrás de esta parada hay un restaurancito. Es una parada grande con Wi-Fi también. Excelente. Eso es. Es Wi-Fi abierta. Muy lindos ellos. También arriba de los autobuses hay Wi-Fi, pero como que todavía no le entendemos muy bien cómo conectarnos arriba de los autobuses. ¿Y es que o nos fijamos en la parada o nos conectamos al Wi-Fi? Sí, tenemos que estar pendientes de cuándo nos vamos a bajar. Ahorita sigo el video ya cuando venga el autobús. Ahí viene el autobús número 12, que es en el que nos vamos a subir. Tenemos que esperar. Vamos a esperar. ¡Suscríbete! 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 Y ahí te va diciendo cual es la siguiente parada entonces, ya te vas fijando en los nombres te lo va mencionando también en el audio entonces, no hay mucho problema con eso ahí el problema es si no estas muy segura o si cual te va a quedar más cerca ahí va dependiendo de la suerte ya cuando alguien quiere bajar En la siguiente parada, porque si te das cuenta subimos por atrás y no se paga, se paga hasta el final, cuando tú te quieres bajar tienes que bajar por adelante por donde está el chofer y ya en ese momento se paga o se mete la tarjeta de pase de autobuses como la que nosotros compramos. Entonces presionas estos botones rojos de que en la siguiente parada tú vas a bajar, a descender y el camión para. En ese momento ya te acercas, dejas tu tarjeta o tu dinero. Ahorita en un ratito grabo cómo es la bajada cuando ya estemos en nuestra estación, que todavía falta mucho. Otra cosa que no te dije de estos camiones es que aparte que tienen internet y demás, cuando paran tienen como unas válvulas de aire en la parte de abajo y el camión se inclina para estar más al nivel del piso y que la gente pueda subir con más facilidad. Y a la parte de abajo y a la parte de abajo y a la parte de abajo el conductor tiene muchos espejos como para asegurarse de la gente que va a subir y que va a bajar, que lo haga con cuidado y seguros. también tiene una cámara en la parte de atrás para ver los coches que vienen detrás de él a tranquilidad